¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? Tenemos los mejores fans del mundo Y esto es en serio ¿Nos habéis enfrentado a otros fans de otro grupo con peleas? Podríamos ir los bomberos Te voy a contar lo que hicieron Y vas a ver que no hace falta Nos enteramos hoy De que entre todo el fandom Se pusieron de acuerdo Y pusieron un video nuestro En Times Square 24 horas Y está pasando en tiempo real En Nueva York O sea, se pusieron... Lo han pagado entre ellos Sí, entre todos Hoy en Nueva York A todas las horas A las 6.49 Toma tu video de morado ¿De un videoclip vuestro o algo así? No, no Ellos editaron el video Ellos editaron el video Consiguieron los clips Lo editaron Se pusieron de acuerdo con nuestro equipo Que fue cómplice Eso es caro, ¿eh? Muy ¿Un video en Times Square durante un día entero? O no tanto cuando es tanta gente Ya, ya Bueno, claro Es un ejército Y lo más lindo de todo es que Los que no podían pagarlo Hicieron acuerdos con... Más bien, los que sí podían pagarlo Hicieron acuerdos con los que no Para que les ayudaran Entonces había gente del fandom Que ponían por otras personas Demasiado divino, divino A ver No es tanto como cuando Los fans de Andy y Lucas Pusieron Un video de Andy y Lucas En la Torre Eiffel Durante un mes Oh, fuerte Eso lo hicieron los fans de Andy y Lucas De Andy y Lucas ¿Qué dices? A mí me salen videos en TikTok De Andy y Lucas Haciendo bailes De Challenge No, hablando en el escenario ¿Qué dicen? Nunca Me han invitado un par de veces Porque Andy y Lucas Son unas máquinas Pero no he oído nunca ¿Qué cuentan? No sé si la vez pasada También me quemé acá hablando Es que ya La otra vez que viniste También provocasteis un pequeño Porque sacasteis Cuidado, cuidado ¿Qué pasó? ¿De Andy y Lucas? No, de Andy y Lucas Todo el amor, nada Yo amo a Andy y Lucas Yo amo a Andy y Lucas El año pasado hablasteis Del Instagram No, pero ¿por qué? De David Bisbal No Que estaba Que estaba increíble Que es de Almería Como Lola, de verdad Dale, David ¿De eso? ¿De eso sí te acuerdas? Claro que se acuerda Este man está fingiendo Me acuerdo de todo Lo triste es que eso sí se acuerda No, que somos colombianos Ni el banjo Que colombianos sí Pero tenía una pequeña duda Si todos sonís de Bogotá o no Pero lo de Bisbal Me acuerdo porque Enseñaste el Instagram Falso de David Bisbal Que estaba increíble Pero lo pintas como si fuera una cosa No, pero si estaba chulísimo Luego vino aquí Bisbal Al poco de que viniese vosotros Vino Yo creo que entre otras cosas Porque hablamos mucho de él ese día No, lo invocamos Lo invocaste Eso pasa, eso pasa Ahí está, güey ¿En qué cuentan? Suéltelo No, nada, solo dígalo Pues yo vi un video De Andy Lucas Hablando de los Latin Grammy De que no nos habían invitado a nada Yo vi ese video ¿De que no les habían invitado? No, véanlo ¿Tú qué opinas? Tú debes saber ¿Los invitaron o no los invitaron? ¿Cómo te llamas tú? María Esto es cierto ¿No han invitado a Andy Lucas A los Latin Grammy? No ¿Y tú como fan? ¿Qué opinas? Pues que me parece fatal Porque encima fue en Andalucía Es horrible Es exactamente lo que yo te decía Nosotros nos carecemos de contexto Y encima se van ¿Cómo que se van? Hombre, ya dejan de cantar Que se retiran Se retiran Se van O sea, ni conmemorativamente Era una oportunidad única Entonces Claro, ellos habrán dicho Aunque no nos nominéis a nada Pero estamos a media hora de Sevilla A una fiestita o algo A la invítame al catering, por ejemplo A una copita, claro A una cena El Sandy Lucas Tú como fan Tenías que aspirar a más Que les inviten a tres sándwiches Es que claro Pero a nosotros Nosotros tuvimos un acercamiento Muy distinto al de ustedes Con Andy Lucas Porque las primeras veces Que nosotros escuchamos Las canciones de ellos Era versión salsa Ajá ¿Cómo versión salsa? ¿Tanto la quería? ¿Los que llegó a Colombia? Nosotros la bailamos salsa En las fiestas de 15 Búscala, Miguel, por favor Tanto la quería versión salsa Buenísima Buenísima Pero sabemos si Andy Lucas Está al tanto de esa versión Espero que sí Porque le habré generado Un montón de regalías O sea, allí Se baila durísimo Allí funcionó mucho Sí Tanto la quería versión salsa Sí Pero habéis oído la original La original es como una balada Muy romántica, triste La original es increíble La original es muy buena Pero sin embargo Allí Ha quitado todo el contexto triste Eso suele pasar mucho Pues En Colombia A ver, ponlo, ponlo ahí En grande ¿Esta? Uf Porque la vida pasa y pasa Y te quiero a mí veras Buenísima Si me trataste como un juguete Claro, claro Alto, bajo Es que Si no comprendes que el amar Es algo más que besarnos Buenísima A ver el estribillo Ojo al estribillo Miras, miras Pone bueno Claro, pero ¿cómo hacen el estribillo? A ver Viene Qué tema, ¿no? Buenísima, bro Pero esto está increíble Bravo, Andy Lucas O sea, y esto claro Dices en la fiesta de 15 Que es como A fuego La fiesta de 15 Es la presentación en sociedad De tus habilidades para bailar Y en Colombia En Colombia el tema es que A diferencia de la gran mayoría De los países En especial España En donde acá la gente baila en círculo Es otra vuelta En Colombia uno baila en pareja Y a uno desde que uno De chiquito a las tías Le dicen venga Y aprende a bailar Porque usted Perdón, me gusta Que para vosotros como colombianos Que claro Es la cuna de muchos bailes Y tal Bailáis increíble de todo el mundo Os parezca que en España Bailáis ahí en círculo Tú dices que no bailan en círculo Es que es verdad Es que es verdad Os cogéis de las manos Y a dar vueltas Casi, casi Claro, pero entonces Quiere decir que esto Lo ponían en todas las fiestas de 15 ¿No? Claro Y ahí para arriba Es que he visto Donde actuasteis Hace no mucho En Bogotá Bueno, lo de Taylor Swift Yo creo que es Es otro nivel Es incomparable Otro nivel Pero la verdad es que En especial El concierto que vamos a hacer El próximo año aquí En el Civitas Metropolitano Ojo, ¿eh? Nos tiene Va a estar bueno, güey Nos tiene Será que es momento De pedirle a producción Que nos ayude con Ah, bueno, sí Que trajemos un regalo Que no se va a perder Te lo traigo Es una Una Diana Diana Con los Con varias fechas A nuestros conciertos Del próximo año Y donde sea que le dé Perfecto, güey Queremos invitar A donde salga, ¿eh? A donde salga Pero, o sea, hay algunos ¿Nos va a tener una idea? Pero, perdón No te la vamos a dejar tan fácil Y la mitad son acá en Madrid Déjame que lo veas Claro, es Madrid Los Ángeles Chile Boston Chicago Nueva York Miami Madrid otra vez Bogotá Madrid Esos son los que ya están anunciados Vale Pero, perdón Pero, entonces Te vamos a explicar la dinámica del juego Pero, ¿a qué me invitáis? Porque si sale en Boston No, no, o sea Si sale a Bogotá ¿Me pagáis todo? Te vas para Bogotá Todo Vuelos y hotel y todo Yo no me voy a gastar dinero En ir a Boston Es que Pero te vamos a explicar la dinámica Hombre En Boston está guay El fentanilo me podría llevar Tío Tendría bien, sí ¿Has jugado en FIFA ¿Cómo vas a escoger el equipo Con tres veces cuadrado? ¿Cómo con tres veces cuadrado? ¿Aleatorio? ¿Aleatorio tres veces? Bueno, es básicamente lo mismo Tienes tres tiros ¿Vale? Sí En esos tres tiros puedes escoger Ah, vale De los que salgan Exacto Pero Pero Si no es la distancia Si quieres irte por el cuarto ¿Desde acá está bien o qué? Te tienes que quedar con el cuarto Listo Y si le das al centro Puedes escoger Si le doy al centro Escojo Escojo Va a ser Boston si escojo Bueno, no, claro Bogotá Un segundo, la distancia es clave Es que estoy muy lejos aquí No, por acá ¿Se puede mover el sofá un poquito? Eso, acá está mejor Acá está mejor Acá estás Desde aquí Pero se va a clavar esto Esto no se clava Si lo tiras con fuerza Si no se clava Vuelve y tiras Vale, el tiro se ve Tienes tres tiros Tres Para escoger Chicago Falta fuerza Si no se clava No se clava Falta fuerza Pero perdón Si se marca, se marca Chicago Falta fuerza Entonces tira otra vez Tira otra vez Bueno, bueno Sí, sí, vale Que la tira otra vez Tira otra vez Tira otra vez Porque no se ve que Chavo, así o sea un concierto Es lo que estás diciendo Tira otra vez Para que se clave Porque yo no sé Te queda como alfígala Con más ganitas No, no, no No, no No, no No, no No dañó Pero marica, bien Muy bien, muy bien Una vez Una vez que se me ha explicado Cómo es Lo he hecho Y ahora tenéis que tocar en Jaén Porque Maldito Pero perdón Ya está He ganado, ¿no? Y yo Elijo Sí, daño la dinámica Este mal Espere, espere, espere Está dañando toda la cama ¿Qué diríais vosotros? ¿A cuál pido? Uno que toque entre lunes y jueves Y así libramos a los demás Madrid casi lo flabó, weón El que más nos renta a nosotros es Madrid No, Madrid no Porque Madrid ya puedo ir en cercanías Pues o sea, a ver, las opciones ¿Qué dirías? Lo más fácil es Latinoamérica Estados Unidos O Europa Hombre, lo que más Hombre, estaría guapo Chicago, Boston me pilla bien De distancia ¿Cuáles son las fechas? No, no sale Málaga Ahí Recomendadme uno Boston es una ciudad un poco más estudiantil Un poco más de fiesta Bueno, María, guapo Estaría guapo Boston Boston es chimba Boston es bastante chimba Está Nueva York también Que puede ser interesante Pero Boston Sí, o sea, Boston es más Boston está más rando En Nueva York ya estaba, además Yo ya estoy aprovechando ya Porque ya puedo ir con familia Puedo llamarme a mis primos y eso, ¿no? Claro Boston es en la fecha Salamanca, de allí ¿De Boston? ¿Cuándo es el de Boston? Voy a Boston, niño Vaya tiro de... Este tiro de dardo ha sido increíble Increíble, ¿verdad? Como el 25 de enero, creo Pero no sé, equipo de... Perfecto, perfecto 26 de enero ¿En qué cae? Ay, Dios mío, qué emoción Gastarán menos 30 grados Yo a ver, sí, güey Vaya muñeca me ha dado... ¿Eh? Viernes Viernes Todo el jueves lo pillamos de libre Perfecto Ahí está Voy a Boston Bueno, ya está Decidido, güey Muy bien Allá nos vemos, güey Allá nos vemos, ¿eh? La verdad es que no te teníamos tanta fe Con que lo fueras a poner ahí No confiabais en mí, ¿eh? Pero esta muñeca, ya habéis visto Está muy entrenada Esta muñeca es sensacional, ¿eh? El 26 de enero, ¿eh? Sí, sí Vale, me estoy apuntando Y hay unas cosas Aprovechando Vale Os lo agradezco un montón Voy a promocionar el disco Que está por aquí, ¿no? ¿Presento esto? Por favor Esto es el EP nuevo Sí Vale, lo presento Qué belleza Está guapo, está bonito Es la primera vez que lo vemos, de hecho Vale Impreso, pues Está hermoso Yo creo que es la portada más linda Que hemos hecho hasta ahora Sí Está muy bonita La voy a enseñar ahora mismo Moraz presenta Antes de que amanezca ¡Pah! Muy bien ¡Bravo! El año pasado Os pregunté Las preguntas clásicas Ah, no me acuerdo La verdad Claro, es que cuando No logramos evadirlas El año pasado Pero ¿Se preguntó El dinero y follar? Sí, creo que sí ¿Y qué se contestó? ¿Contestáis en grupo O individualmente? No recuerdo Pero es que es una o la otra ¿Cómo es que es? El dinero en el banco Claro, justo después de decir Lo de la gira de estadios La gente espera ahora Cifras potentes, claro Pero es que no han pagado No han pagado todavía No se ha hecho No, no ha llegado todavía Decimos que si no pasa Ninguna tragedia Que a qué lleguen los estadios Volvemos y decimos Y contamos Vale ¿Y querías responder entonces A la de follar? Pero te podríamos responder La otra como con Algún tipo de Comparación Sí Pero espera ¿Es una o la otra? Podéis elegir una u otra ¿Y la de follar cómo es? La de follar es Relaciones sexuales En el último mes Cuenta ¿Sí o no? No, sí o no, no Por favor Tipo 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 Estaría guay Si no No recuerdo Es número de veces Cuenta Coito normal Un punto Petting 0,6 Masturbación 0,2 Esa cuenta está complicada ¿Como diciembre o mes? 30 días 30 días Es que de gira es difícil igual Dado un dato Dado un dato combinado ¿Cuánto? ¿En conjunto? ¿Como promedio? ¿En conjunto? Bueno, promedio está muy bien Martín sube el promedio Martín sube el promedio Estuvimos como 15 días en casa Martín sube mucho el promedio ¿Quién lo baja? ¿Quién lo está bajando? No, no Estuvimos como 15 días en casa Entonces son como promedio No estamos nunca en casa ¿No? Entonces son como 60 puntos Por ahí Sí ¿60 puntos en total? Claro Cuando uno llega a la casa 60, amigo Bueno 60 puntos en total Es muy buena media Cada uno de vosotros Una vez cada dos días Estamos bien De pronto calculamos mal Yo creo que menos Yo confío Yo confío plenamente Las matemáticas Por eso somos músicos No matemáticos ¿Verdad? Va Pero una vueltica primero Una vueltica primero Una de ensayo Arranque, arranque, arranque Eso, eso Todo el mundo con los móviles Epa Pues mi pronóstico Fue estar contigo Estar contigo Y tú Si ya no hay sismo Que te mueva Intenta verme Y ponte a prueba Pues mi pronóstico Fue estar contigo Estar contigo Funciona mucho más El móvil Que el mechero Claro, claro Está bonito Pero me gusta que si hubo gente Que sostuvo el mechero Bien, gracias No tiramos algo Isa Tiremos algo Un powercito Un 506 Bueno, les podemos mostrar Echaos algo más Echaos algo más El primer verso De la canción Que no ha salido Ah, eso está bueno Ah, está buena Uf, madre mía, niño Epa, güey A ver, un poquito Porque si no No he dejado ese vicio De seguirte los pasos De tener un mensaje listo Por si acaso Me llega algún indicio De que tú ya estás sola Quiero que sepas que aún existo Y decirte hola Que me cuentas Yo confiando Que te acuerdas Calculando siempre Y cuando aparecer Y siempre llego tarde ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bien, bien, bien! Porque tenemos un 506 Pero bueno Muchas gracias Por cantar un par de temas Que la gente No, no, hombre Te voy a decir una cosa No en todos los programas De televisión No sé en cuál hablar No en todos los programas De televisión Suele sonar bien Como todo esto Y es muy cool Venir acá Y que siempre suene bien Bueno La entrevista está más o menos ¿No? No nos hemos dejado nada A veces me miro Y lloro y lloro Tanto la quería Tanto que yo Por ella moría Que no sabe yo Tanto que yo Y ahora sí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que viva Andy Lucas! ¡Viva Andy Lucas! Esta muchacha La muchacha que era tan fan de Andy Lucas Te ha petado un ojo ahora mismo Porque ha sido como un momento Está moraz que me encantan Cantando Andy Lucas ¿Será este el mejor día de mi vida? Pues ya estás Que claro Cuando viene esta gente Pues pasan cosas guapas ¡Bravo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tengo un mensaje Novedoso Bastante guapo Si quieres ver Todos los programas De La Resistencia Todos Y completo O sea Todo el programa entero Todos los gordos Más Un estreno de cine al día Todas las series El partido de Movistar Plus De Liga Y el de Champions Cuidado Todos los deportes Todos Creo que todos Los que hay La NBA Los partidos de ténis Los programas originales De Movistar Las series Lo he dicho ya Que hay muchas cosas No me las entero Si quieres verlo todo Seas del operador que seas Muy importante Ojo Lo puedes ver todo Porque todo es cero es al mes Y hay un link por aquí Y te puedes hacer eso ahí El enlace está por aquí Está bien De verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video